El narcotraficante proyectaba su negocio a una escala inimaginable, el chapó, quería usar los barcos para transportar droga. Foto, Pemex Getty En 2007, Joaquín El Chapo Guzmán se reunió con ejecutivos de Pemex para plantearles usar barcos petroleros y cargarlos de cocaína de Ecuador. Lo anterior fue revelado por el narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes durante el juicio de este miércoles contra el capo en Nueva York. El reportero Alan Fewer, de The New York Times, señaló en Twitter que durante la reunión estuvieron presentes un ejecutivo llamado Alfonso Acosta, además de uno de los cercanos a El Chapo, Damaso Alonso. Según lo que contó Cifuentes, el plan era mover cocaína de Ecuador en buques de Pemex a una refinería mexicana. Sabremos más detalles en un momento, escribió Fewer durante un receso en la audiencia del juicio. Sin embargo, apuntó el testigo, el plan nunca se materializó, aunque hubo varias discusiones al respecto. De acuerdo con el colombiano, la idea fue propuesta por Vicente Zambada Niebla, el hijo de Ismael, el mayo. Zambada, Jorge Cifuentes had all kings of corrupt connections. After testifying about the aborted, Uc, Dil, W, E, Pemex, it all came about pulling up drugs from F.A.R.C. Guerrillas in Colombia. Chapo, New, the drugs were coming to F.A.R.C. It all came about pulling up drugs from F.A.R.C. Guerrillas in Colombia. December 12, 2018. December 12, 2018.